muy buena gente de youtube aquí estamos un nuevo vídeo y este vamos a hablar sobre el ferrocarril que pudo ser de baja california norte como podemos observar aquí podemos ver rutas ferroviarias proyectadas y podemos ver la de 1887 que pues son las rutas en blanco y las de 1890 que son en negro este ferrocarril iba a ser algo muy particular ahorita vamos a ver por qué bueno aquí podemos observar una locomotora usual que es más que nada pues tipo de enganche europeo por el parachoque y el gancho bueno este ferrocarril no iba a ser hecho como tal por estadenses sino por ingleses y pues ya que bueno dicen se cuenta en la historia que pues estados unidos no le pareció esto y se dice que hasta amenazó por irse a guerra si iban a hacer este dicho ferrocarril con manos ingleses y pues no no este no se concretó por lo mismo de la amenaza de guerra y pues dirán dónde es este lugar pues es en san quintín baja california norte aquí vamos a ver también una imagen de una de un mismo vagón de estos vagones europeos europeos de dos ejes y aquí podemos ver las siglas fcsq ferrocarril de san quintín y pues esto sería todo de mi parte gente solo quería dar a conocer este pequeño 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 hallazgo que hice de este digamos de este ferrocarril peninsular de baja california norte de que hubo intentos de conectar la península con con todo méxico pero pues sólo se quedó hasta mexicali ya de la otra parte como tijuana y todo eso no como si se digamos si se conecta pero tiene que pasar por la estadounidense estadounidense por la carrizo george railway pero está abandonada ya esa ese trecho y esto sería todo de mi parte así que bye